Comandante, hoy más que nunca estamos contigo Venezuela, país libre del alfabetismo Venezuela, país libre del alfabetismo SIPC, Sistema Bolivariano de Comunicación e Información Pregonando Conciencia Comandante, hoy más que nunca estamos contigo Con Dios por delante que siempre te ha bendecido Y te guía para que guíes a un pueblo entero Porque sabe que tu compromiso es puro y sincero Conocemos el camino también por lo que luchamos Lo que se puede perder si en equipo no trabajamos Pero ahora es que comienza esta revolución Hay que tener fuertes pilares, ideas con convicción Porque hay que combatir por los que están por venir Si mandas obedeciendo la orden Ahora es vivir tiempos de prueba y de adversidad De lucha y de lealtad Miles de bendiciones que combaten la maldad Un pueblo que te defiende solidario con agallas Que declara que saldrás con bien de esta nueva batalla Aunque algunos no lo entiendan Y a otros no les convenga La gente despertó y decidió tomar las riendas Por tanto que hemos logrado Y por todos nuestros sueños que seguimos Un año de marzo del 2014 Un año de la siembra del Comandante Supremo San Felipe Hoy un homenaje ¡Gracias! 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 ¡Alobros! ¡Ey! ¡Alobros! ¡Ey! ¡Defense! ¡Ey! ¡Adipresión! ¡Conor es a la bandera nacional! ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Ey! ¡Con vista al pabellón nacional! ¡Atención presente! ¡Ey! ¡Atención! ¡Gracias! 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 ¡Arripe Chus! Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto, a cargo de capital José Antonio Sanina Pasto, comandante de la adubación de Marabá. ¡Atención! ¡Gracias! ¡Al hombro! ¡Arripe! ¡Gracias! ¡Gracias! En este momento, el comandante de la ejecutación de Parada se desplaza desde su puesto de comando a dar parte del personal y cualidad de formación y solicitar el respectivo permiso para dar inicio al acto ante la autoridad militar correspondiente. Chávez vive. La patria sigue. Independencia es patria socialista. Viremos y venceremos. Buenas tardes, mi general de brigada. Permiso para darles parte de la agrupación Encuadrada de Información. Comenzado. 88 compadientes, socialistas, revolucionarios, antiterialistas y chavistas presentes. Solicito su autorización para dar inicio al acto conmemorativo del primer año a la exaltación, a la gloria eterna del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Comenzado, Capitán Salinas. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viremos y venceremos. General de brigada. Permiso para retinaje. Comenzado. Una vez concedido el respectivo permiso para dar inicio al acto, el comandante de la agrupación de Parada regresa a su puesto de comando en la formación. Vista al fin. Descanse en ar. Adicre. Jun. Evitamos a tomar asiento a las autoridades públicas que... Sábado 8 de diciembre. Nueve y media de la noche, un poquito más, ¿no? No hay 39 y 33, 34. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches a todo el pueblo venezolano. Desde este querido recinto, el llamado Despacho 1, a la Presidencia de la República, aquí al lado del Vicepresidente Nicolás Maduro, al lado del Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Bueno, yo... Buenas noches, Cuatro. Me veo obligado por las circunstancias. Ustedes saben, mis queridas amigas, mis queridos amigos venezolanas y venezolanos todos, que no es mi estilo un sábado por la noche. Me dirijo a ustedes, pueblo venezolano, nación venezolana, amigas y amigos todos, compatriotas todos, y más allá, a los amigos y amigas de otras latitudes. Como ustedes... Como es bien sabido, como es bien sabido, pues nosotros hemos venido dando, además de todas las batallas políticas, económicas, sociales, esta batalla histórica, esta batalla histórica, bueno, que nos tocó, que nos ha tocado, y gracias a Dios que nos tocó, a nosotros nos tocó, retomar las banderas de Bolívar, las banderas desgarradas, y la primera del siglo XXI. Revolución que, quién no puede dudar, ha tenido cuantos impactos en la América Latina, en el Caribe y más allá, y más allá, y seguirá teniendo impacto. Pues además de todas esas batallas, se presentó una adicional, entrevista repentina, para mí, y no para mí, para todos, para todos nosotros. Hoy es un día histórico aquí en Yaracuy, y en Venezuela, y si nos ponemos a hablar más allá, en la patria grande, exactamente un año, de la siembra del comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Díaz. Y aquí, nos acompaña un camarada Rodilla en Tierra, que nos va a dar, sus impresiones, y un mensaje, a todo ese pueblo chavista, que está en esta patria grande. Identifíquese, y denos ese mensaje. Bueno, que estamos como parte de la sesión regional de Tupamar, del estado Yaracuy, más allá del legado, de nuestro presidente, Hugo Rafael Frías, también de la unidad, de la conciencia del pueblo, que nos ha sembrado nuestro presidente de la república, igualmente darle continuidad a la revolución, y hacer el bien común, a nivel nacional. Una paz, y un gran saludo, a todos los camaradas, por la unidad, y por el movimiento revolucionario. Gracias camarada, estamos aquí, en la plaza de Olívar. Hola, ¿cómo estás camarada? Bien, ¿cómo estás? Un mensaje a todas esas mujeres, y a ese pueblo, de la patria grande, comenzando por Yaracuy. Bueno, hoy es una fecha, muy especial, aunque es un tanto dolorosa, porque, es la primera vez que, que no estamos conscientes, de que, el comandante supremo, Hugo Chávez, unos dicen que no está, para los que creemos en él, y confiamos siempre en él, él sigue estando, pero, hay quienes, se empeñan en hacernos creer, y creer que él no está. Bueno, nos dejó las leyes de la mujer, las leyes que protegen a las personas, de la tercera edad, la ley de atención a las personas, con discapacidad, la misión vivienda, tantas cosas que nos dejó, pero que, en conclusión, nos enseñó, a cambiar, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, a los venezolanos. Es imposible pensar, hoy en día, una manera, o un análisis, de un venezolano, de una venezolana, que no lleve implícito, parte en su formación, que nos haya, nos haya motivado, el comandante Chávez. Identifíquese, camarada, Dancia Rarado, presidenta de la Casa de la Mujer, del Estado de Aracu. Gracias, camarada, nos seguimos bien. Día especial, día histórico, un día, donde se cumple un año, de la siembra, del comandante supremo. Dos camaradas, camaradas, buenas tardes, camaradas, un mensaje en este día, histórico y especial. Identifíquese. Bueno, aunque todo, un saludo revolucionario, toda la camaradería, que hoy hace posible, que nosotros, cuando nos comuniquemos, nos expresemos, en este año, tan significativo para nosotros, pero triste a la vez, pero bueno, lleno de muchas luchas. Ángela Rangel, directora regional, del Frente Francisco Miranda, bueno, hoy nos encontramos, en la Plaza de Bolívar, conmemorando un año, en la siembra, de nuestro comandante supremo, bueno, fue Chávez Frías, quien nosotros, nos honra mucho, porque fue uno, de los impulsores, y creadores, del Glorioso Frente Francisco Miranda, y que hoy, bueno, nosotros somos esa semilla, pues, que va cultivándose, y que va dejando, un rastro muy significativo, para el pueblo, y por supuesto, nosotros, del Estado de Yaracuy, que somos 400 hombres y mujeres, que hacemos vida activa, en este Glorioso Frente, que hoy, también, aparte de seguir continuando, la sanación de la patria, y la mantención de nuestra patria, y de la opción bolivariana, es un hombre tan gigante, como nuestro comandante Chávez, hoy se conmemora, un año, de la pérdida física, de este líder, de la revolución, y que por supuesto, nosotros, hoy somos reflejo de él, damos continuidad, al legado, que nos dejó, ese fruto, y semilla, que él dejó, nosotros tenemos que seguir, reimpulsando, esa semilla, y por supuesto, ver los frutos, consolidados, y por supuesto, estamos en la construcción, de ese socialismo, que el comandante, soñó, y bueno, y como siempre, nosotros hemos dicho, pues el socialismo, es todas las misiones, que creó el comandante, el socialismo, es la educación, el socialismo, es la patria, que él mismo nos dejó, y que nosotros, siempre le damos continuidad, a eso, ahora, veamos con hechos, y con hechos, se ve en la unidad, que hoy, bueno, la revolución, bolivariana, el pueblo, nuestro glorioso partido, socialista, unión venezolana, al cual nosotros somos integrantes, ese partido, damos hoy vida, pues, y damos fe, que este es un país, que va a seguir adelante, con la revolución bolivariana, que no, ni cuatro fascistas, ni cinco, ni tres, van a perjudicar, al pueblo organizado, que dejó, el líder de la revolución, por afrontar el chavo. ¿Somos chavo? Claro, nosotros todos somos chavo, gracias camarada, somos millones de chavo, gracias camarada, otro camarada, diputado, de la asamblea nacional, Alexander Ricó, ese mensaje, en este día histórico, y que, es duro decirlo, pero, pudimos aguantar un año, sin chave. Un saludo a todos, como se nota aquí, en la plaza Bolívar, nuestra plaza insignia, de la capital, el pueblo revolucionario, se une, en este día, un día conmemorativo, histórico, porque, bueno, nos toca, celebrar la siembra, del comandante, no llamamos la partida, porque sabemos, que él se quedó, en cada acción, revolucionaria, que continuamos, sus hijos, que continúa, cada uno, del que lleva, este proceso revolucionario, en su corazón, una muestra de esta, se ve, pues como está, esta plaza, a abarrotar, no digamos, con alegría, de una celebración, sino con cierta nostalgia, porque es humano, pero también, con un alto nivel, de compromiso, un compromiso, que se adquirió, pues del momento, pues que subimos, lamentablemente, esa terrible noticia, para aquel día, y que bueno, adoptábamos su legado, el compromiso, de llegar adelante, con esta revolución, de apoyar a Nicolás Maduro, como él lo pidió, como de hecho, lo hicimos, desde el punto de vista electoral, y lo estamos haciendo, acompañándolo, pues en el gobierno de acá, y en todas las políticas, desde la asamblea nacional, el pueblo venezolano, ha sido testigo, del alto nivel, de compromiso, de todos los diputados, de la revolución, para que, se lleve a cabo, este gobierno, conforme a todo lo que tenemos, proyectado, en el marco, del plan de la nación. Gracias camarada, saludos a todos. Otro camarada, frente Francisco y Miranda, un camarada, mexicano, venezolano, de la patria grande, un camarada, que ha dado todo, por la construcción, del socialismo, aquí, en Venezuela. Identifíquese, y un mensaje, a todo ese pueblo, de la patria grande. Muy buenas tardes, militantes, que están escuchando, Fidencio Acevedo, militante del frente, Francisco Miranda, a un año, de no existir, la realidad corpórea, de nuestro comandante, la burguesía mayamera, y en muchos otros países, pensaban que esto, se venía abajo. Sin embargo, se ha demostrado, lo contrario, que no se trata, de una sola persona, se trata de un sistema, un nuevo modelo económico, a nivel mundial, que ha dado mucho que decir, y es el futuro, para muchos países. Es un sistema, aquí se pudiera aplicar, eso de que, fallan las personas, fallamos las personas, pero los sistemas, no, el componente, de un todo, interrelacionado, en el plan de la patria, ha demostrado, que es un nuevo modelo de vida, un nuevo modelo económico, y Chávez, es ese modelo, Chávez es el plan de la patria, Chávez es la patria, Chávez es el nuevo modelo económico, a nivel mundial, Chávez es un pueblo, son pueblos, y será, el milagro más grande, de la vida económica, de muchos países. Pero lo increíble, camarada, que somos Chávez, somos Chávez, continuando aquí, en la plaza Bolívar, en un homenaje, histórico, porque un año, sin el camarada, comandante supremo, Hugo Chávez Frías, juventud, juventud trabajadora, juventud, del PSUV, juventud de la patria grande, un mensaje Gabriel, identificándote, para este pueblo, de la gran patria. Bueno, sí, buenas tardes, Gabriel Sánchez, servidor público, trabajador, luchador social, de esta revolución, apoyo totalmente, al gobierno nacional, fíjense algo, tenemos ya un año, de la desaparición física, del comandante, pero ha sido un año, a pesar de toda esa, de que todos esos guarimbeos, a pesar de todos esos, ataques económicos, que no ha realizado la oposición, ha sido un trabajo, hemos realizado un trabajo, bastante eficiente, dentro del marco, de esa suprema felicidad social, y de todas las políticas nacionales. Fíjense, ya hemos un año, sin el comandante, pero sin embargo, hemos tratado de, o hemos luchado, y hemos logrado muchas cosas, hemos logrado muchas cosas, durante este año, que hace falta el comandante, siempre nos hace falta, pero siempre hay cual, todavía como tenemos ese legado, estamos, estamos enrumbados, a seguir consolidando, lo que es la patria bonita, la patria socialista, la patria de la juventud, esa juventud reverde, que tanto nos llamaba, el comandante Chávez, para seguir defendiendo, cueste lo que cueste, y seguir defendiendo, esta retroevolución, ahorita están unos, por ahí unos muchachos, que dicen, que son estudiantes, universitarios, que primero, que creo que están ahí, estudiando, para nada, porque, tienen bastantes años, dentro de una universidad, y no obtienen, ni buenas notas, de nada, nosotros necesitamos, gente preparada, estudiada, alguien, y que quieran a la patria, alguien que quiera a la patria, no vaya a rayar, este calle, no va a rayar, y atravesar, alambre de espuma, para que los otros compañeros, se, 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 se golpeen, o, o hasta, todo lo que se está viendo, ahorita, que ya están muertos, entonces, rechazamos totalmente, esas guarimbas, que, lo que hace, es desfavorecer a la nación, si quisieran la patria, si quieren la nación, y al comandante Nicolás, lo mandó a conversar con ellos, y nada, todos los, todos los, todos los, somos Chávez, comandado, claro que sí, por supuesto, que ahora hay presión, minuto de silencio, y toque de corneta, en honor, a la memoria, del comandante supremo, de la revolución, Hugo Rafael Chávez Frías, atención, PIR, de la tyingma, en honor, de la tierra, y la fliona, de la diferencia, y la fliona, y la ways, de la misma, y la semina, y el конце marcasCE extralla, ¡Gracias! ¡Gracias! Ha concluido el minuto de silencio. Pueden sentarse. ¡A discreción! ¡Acto de ofrenda floral ante el Padre de la Patria! Por el ciudadano Secretario General del Gobierno Bolivariano del Estado de Yalacuy, profesor Juan Manuel Torrealma, en compañía del cronel Eleazar Maldonado León, Secretario de Seguridad Ciudadana, la primera combatiente, licenciada Delia Zavarse de León, la profesora Yajaira Álvarez, Secretaria de Finanza del Gobierno Bolivariano del Estado de Yalacuy. ¡Felicidad de Ibarra Aparicio! y demás legisladores presentes. La ofrenda es presentada por el doctor Oscar Vaquero, Defensor Delegado del Pueblo y su equipo de trabajo. Una operativa de defensa integral de Aracud. ¡Atención! ¡Fir! ¡Saludos! ¡Fir! 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 El comandante Chávez se reúne todas las características de un Mesías, causa noble, vida corta, habitado por una llamarada, muerte trágica, obra inconclusa, recuerdo empañado por los dominantes. La obra mesiánica es una continuidad, se inicia con Cristo y cada uno de los sucesivos Mesías reflejan su obra y la complementan así, avanza la humanidad hasta su realización plena. La tragedia de un Mesías, su muerte, que abre un periodo de turbulencias ideológicas, aparece en los espectros del pasado intentando convertirlos en bronce, en iglesias pomposas, apartándolo así de la fuerza que es el fervor de los humildes que buscan comprender su desgracia. Encontrar la tierra prometida donde los ricos son de miel y el maná surge del trabajo de todos para beneficio de todos. Los Mesías se tallan con fuego en el alma de los humildes, de allí que la principal arma de los espectros del pasado sea de formar su imagen, convertirlo en alegorías inocuas, inofensivas, soportes de mundo que combatieron. Saben que el olvido es imposible. El Mesías pasa a vivir en el sueño, el sentimiento de los pueblos. Se convierte en poesía, en música, en fe, pero sobre todo se convierte en esperanza, canto triste que invoca el regreso de otro en quien confiar. Convicción de que un día vendrá. La gestación del nuevo Mesías comienza en las pequeñas rebeldías, al principio individuales, luego de pequeños grupos que guardan la idea justa que se transformará tarde o temprano en el ejército liberador. El nuevo Mesías se empina sobre los hombros de la corriente mesiánica, la complementa, empuja a los pueblos hacia su realización y abre camino a la marcha de la humildad. La humanidad es el signo de la historia de la humanidad. Chávez es el último de los Mesías, vendrán otros. El río de la historia no se detiene. Nuestro deber es luchar para que su pensamiento, su vida, su legado original sean combustibles para seguir avanzando y no se transforme en bronce inocuo, en iglesia inútil, en mentira. ¿Cuál es el legado de Chávez? ¿Cuál es su aporte al camino de la historia? A un año de su crucifixión, la obra inconclusa del comandante surge nítida. El reto para los revolucionarios está claro. El comandante, empinado sobre el pensamiento revolucionario universal, emprendió la tarea de dar base material al mandato del primer Mesías de Cristo, de su amaos los unos a los otros. Dos mil años pasó la humanidad buscando la forma de vivir amorosamente, hasta que se encontró con el socialismo. Entendió que no puede hacer relación amorosa, no puede haber paz si la relación económica es egoísta, basada en la competencia, en la guerra de todos contra todos. Esta condicionaria, una relación de egoísmo entre los humanos, como el socialismo, que ya ejercían los cristianos primitivos, se evidenció que sólo recibiendo de cada uno según su capacidad y dando a cada uno según su necesidad, la humanidad podría salvarse, podría establecer una relación amorosa entre sus miembros y de estos con la naturaleza. Chávez unió la espiritualidad del cristianismo con el socialismo, con su fuerza superadora del capitalismo. Así, el moradillo de Sabaneta se hizo Mesías. Este es el compromiso con el comandante. Anunciar al mundo que ya sabemos cuál es el camino hacia el reino de los cielos, que dos mil años fueron necesarios, que muchos Mesías vinieron para comprender al final cuál es el rumbo hacia la tierra prometida. Avisorarla, hacerla posible. No dejemos que se pierda el sueño de Chávez. Concluyamos su obra. Viva Chávez y su legado original, el socialismo. Vista la fís. Quier. Chávez vive. Independencia y patria socialista. Buenas tardes, mi general de brigada. Le informo que el acto conmemorativo al primer año de la exaltación a la gloria eterna del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, ha concluido. Solicito su autorización para retirar el personal en cuadrada formación una vez rendidos los honores correspondientes. Chávez vive, independencia y patria socialista, vital, fin, descansen, ar, adicreción, honores a la bandera nacional, atención, fir, al hombro, ar, con vista a la bandera nacional, atención presente en ar. Al hombro, ar, honores al Comandante del Agrupamiento de Milicia, Cacique Yaracuy, General de Brigada, Carlos Eduardo Perozo Bolívar. Descanse, ar, adicre. Adicre, chum. El gobierno bolivariano del Estado Yaracuy y el Comando de la Zona Operativa de Defensa Integral Yaracuy les dan las más sinceras palabras de agradecimiento por su asistencia a este significativo acto, con motivo, el primer año de la exaltación a la gloria eterna del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Muchísimas gracias por su asistencia. Invitamos a escuchar la interpretación del himno Bravos de Apure, a cargo de la banda de conciertos del Estado Yaracuy, dirigida por el profesor Darwin James. Invitamos a escuchar la interpretación del himno Bravos de Apure, a cargo de la banda de conciertos del Estado Yaracuy. Invitamos a escuchar la interpretación del himno Bravos de Apure, a cargo de la banda de conciertos del Estado Yaracuy. Invitamos a escuchar la interpretación del himno Bravos de Apure, a cargo de la banda de conciertos del Estado Yaracuy. ¡Huyo! Invitamos a escuchar la interpretación del himno Bravos de Apure, a cargo de la banda de conciertos del Estado Yaracuy, a cargo de los humanos, en la música y en la música. Invitamos a escuchar la verdad de conciertos del Estado Yaracuy, a cargo de los humanos, en la música y en la música y en la música y en la música y en la música. Nadie en la lucha lo detendrá, si haya la muerte, haya la gloria, y con la gloria la eternidad. Paso el blindado, nadie pretenda cambiar su ruta de integridad, porque ha curado, vive con honra, y está ni muerto. La perderá, patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuyo es mi vida, tuyo es mi alma, tuyo es mi amor. Señoras y señores, ha concluido el acto. Muchas gracias por su asistencia. Esto es motivo de inspiración para todos los revolucionarios, motivo de inspiración para todos los que creemos en ese legado que nos dio el Comandante Supremo, y seguro estamos que vamos a consolidar esta revolución bolivariana, superando las adversidades, superando las circunstancias, como dijo el Comandante Supremo el 8 de diciembre del año 2012, del tamaño que fue la circunstancia, la vamos a superar con unidad, lucha, batalla y victoria. Pero eso es entre las responsabilidades que usted tiene en nuestro Estado de Yaracuy, aparte de ser el Comandante de la Milicia Cacique Yaracuy. Bueno, asume también ciertas responsabilidades dentro de las 33 misiones que dejó el Comandante en favor del aspecto social. ¿Cuáles son esas misiones que has asumido en conjunto con el pueblo en nuestro Estado de Yaracuy? Y te ha ganado al menos la voluntad del pueblo en nuestro Estado de Yaracuy, en los diferentes rincones de los 14 municipios, y te ha catalogado como el general del pueblo. ¿Cuáles son estas impresiones en estos 15 años de revolución? Y creo que aproximadamente más de 6 años que lleva en la responsabilidad de dirigir la milicia en nuestro Estado. Bien, nosotros los hombres de uniforme, gracias al Comandante Supremo, Hugo Chávez, pudimos salir a los cuarteles, para los mismos acuerdos de sus luchas. Y en ese sentido nosotros con la milicia tenemos la misión Miranda, que es aglutinar a todos esos hombres y mujeres que deben ser capacitados para la defensa integral de la patria. Por supuesto con un brazo social, nosotros nos sustentamos siempre, porque es necesaria la visión socialista en cada una de las cosas que hagamos, y por eso tenemos un brazo social. Paralelamente también estoy desempeñando un cargo como integrante del Estado Mayor Eléctrico Nacional, en la ciudad de Caracas, en el Estado Mayor Presidencial, con el Mayor General Gustavo González López, que acaba de ser designado nuevo director del SEBI. En esos ámbitos he estado movilizándome, y por supuesto siempre, siempre tener el presente y una exhortación que hago para todo lo que de alguna manera intentamos un cargo. Que la nación nos ha capacitado, que la patria nos ha capacitado para colocarnos en algún tipo de cargo, siempre el elemento social es importante, ese brazo social de ayudar al más necesitado, de tener esa capacidad de compartir lo que se tiene, de no dar lo que se sobra, sino compartir lo que se tiene, siempre con la mejor intención y con el mejor de los ánimos. Así que esa ha sido nuestra política, y el trabajo no lo he hecho solo yo, sino todo ese conglomerado de hombres y mujeres que están trabajando. Tenemos el plan Piquipoda, con 310 milicianos a lo largo y ancho del Estado, tenemos el plan Quilovato, con 80 milicianos que custodian todas las subestaciones, y tenemos ahorita el plan de seguridad hospitalaria y de los CDI, con 130 milicianos que están custodiando todos los hospitales y todos los CDI del Estado de Yalacuí. Bueno, y a nivel de la milicia general, ¿cuántas personas integran ese componente cívico-militar? Vamos a decirlo de esta manera, el pueblo en armas, porque la milicia es el pueblo en armas. Sí, acá en el Estado de Yalacuí nosotros tenemos un estimado sobre los 5.000 mujeres y hombres. Cuando te hablo de 5.000 mujeres y hombres, te estoy hablando de que hemos integrado los cuerpos de combatientes, las salas de batalla, el poder popular, hemos incorporado a los recetistas, hemos incorporado... Es decir, en la milicia no hay exclusión. La milicia no es excluyente. Tú puedes llegar a la milicia con... Aquí no estamos viendo si tú eres alto, eres bajo, eres moreno, eres blanco, eres gordo, eres flaco, eres bonito, eres feo, sino que lo que estamos viendo es el potencial que hay ahí en ese corazón, el compromiso que tiene cada uno de los venezolanos de ser capacitado. Aquí no estamos estimatrizando a nadie. Aquí hemos tenido casos de personas que, bueno, que cometieron un error en la vida y cumplieron una condena, una pena, una cárcel. Bueno, esa persona no puede ser excluida. Esa persona, si ya cumplió con su condena, bienvenido a la milicia. Tenemos personas que tienen limitaciones, ¿verdad? Algún tipo de limitación física, ¿verdad? Esas personas tienen un potencial. Ahorita en el Piquipoda tenemos más de 10 personas con algún tipo de limitación, ¿verdad? Por alguna circunstancia. Los hemos incorporado a la milicia y están siendo útiles con nosotros. Cada quien tiene su potencial en la vida. Esa es la visión que nosotros nunca debemos divorciarnos de eso que nos enseñó el Comandante Seguridad. Venezuela, país libre del alfabetismo. Venezuela, país libre del alfabetismo. SIPC, Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Pregonando conciencia. SIPC, Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. SIPC, Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Comandante, hoy más que nunca estamos contigo. Con Dios por delante que siempre te ha bendecido y te guía para que guíes a un pueblo entero porque sabe que tu compromiso es puro y sincero. Conocemos el camino también por lo que luchamos. Lo que se puede perder si en equipo no trabajamos. Pero ahora es que comienza esta revolución. Hay que tener fuertes pilares, ideas con convicción porque hay que combatir por los que están por venir. Si mandas obedeciendo la orden, ahora es vivir tiempos de prueba y de adversidad, de lucha y de lealtad. Miles de bendiciones que combaten la maldad. Un pueblo que te desviende, solidario con agallas, que declara que saldas con bien de esta nueva batalla. Aunque algunos no lo entiendan, a otros no les convenga. La gente despertó y decidió tomar las riendas. Por tanto, ¿qué hemos logrado?